El Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Ministerio de Ganadería va a presentar un balance del Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias que lleva ejecutado el 70% en todo el territorio nacional. Este plan establece dentro de sus medidas un fondo de garantías, cursos de capacitación, inclusión digital y apoyo a proyectos productivos que justamente involucren a las mujeres rurales. ¿Qué balance es el Ministerio de las acciones que ya se han tomado y de las que todavía hace falta tomar? Lo vamos a conversar ahora con Fernanda Maldonado, ella es la Directora Nacional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Fernanda, empecemos en primer lugar por conocer cuál es la realidad de las mujeres rurales en el Uruguay. Bueno, ahí tenemos una realidad compleja. Yo creo que hay cosas para las mujeres rurales que no son ajenas a todas las mujeres en general y acá hablo a nivel nacional e incluso internacional. Nosotros en oportunidad de elaborar este Plan Nacional de Género, que es lo que tiene de particular, es que se elaboró con las mujeres rurales. Se hicieron muchas consultas públicas en todo el territorio nacional justamente para recoger directamente cuál es la problemática, incluso las propuestas que después fueron parte del plan en sí. Bueno, algunas cosas que se destacaban estaban relacionadas con el acceso a la capacitación, el acceso de calidad a la información, el acceso a la financiación para proyectos y también se planteó fuertemente ahí el tema de la capacitación desde el punto de vista digital, lo que nosotros denominamos inclusión digital. Y bueno, fue después eso lo que se tradujo en 83 medidas que hoy, como tú decías, estamos en el 70% más o menos de ejecución. Eso es lo que tiene que ver con la autonomía económica. Nosotros como Ministerio de Ganadería, dadas las competencias que nosotros tenemos, a lo que apostamos mediante este Plan de Género, es aportar desde ese lugar, a generar igualdad de oportunidades en lo que tiene que ver con la autonomía económica. Después hay otros temas que siempre surgen, que también son un desafío permanente, pero que de todas formas nosotros coordinamos con otros institutos, como INMUJERES, como el Ministerio de Salud Pública, para lo que tiene que ver con el acceso a la salud y el tema de la asistencia en casos de violencia y demás. ¿Cuáles son las dificultades para lograr la autonomía económica de las mujeres rurales, en particular, más allá de los temas de género que atraviesan a todas las mujeres del país? Bueno, ahí pasa por un tema, podemos caracterizarlo de alguna forma en dos o tres ejes, podemos mencionar un tema de formalización muchas veces. Muchas mujeres tienen sus emprendimientos que colaboran incluso fuertemente a lo que es la economía de sus familias, ¿no? Y no están formalizados, no están dentro de lo que es la cadena, que eso después les va a permitir acceder a mercados y demás. Entonces en eso trabajamos, desde los primeros pasos, hasta incluso en la colaboración mediante sellos para, en cierta forma, certificación de que esos productos provienen de mujeres rurales y después se puedan comercializar en lo nacional y también en lo internacional. Y esto también dialogando fuertemente con otros programas, como puede ser, por ejemplo, Sembrando, que de hecho lo hacemos en muchas ferias a nivel internacional. Después en la capacitación. La capacitación es fundamental. Y ahí no es que no haya hoy o que no existieran los cursos de capacitación o de información, sino que muchas veces las mujeres en los llamados o en la forma de elaboración de esos cursos no se sentían incluidas. Entonces, justamente la posibilidad de hacerlo con perspectiva de género da eso, ¿no? El tema de que las mujeres se sientan incluidas y se preparan específicamente para ellas. Y cosas muy sencillas, como puede ser el tema de los días adecuados, los horarios adecuados, la verdad marca la diferencia y hace que las mujeres puedan acceder a cursos de capacitación que después las habilitan a acceder a empleos o incluso aportar más en lo que ya están haciendo, ¿no? Muchas veces en los establecimientos como jefas y o también como en estos casos conyuges colaboradoras, que es como se las califica hoy, que bueno, nosotros también estamos para cambiar eso, ¿no? Porque sin duda no son solamente conyuges colaboradores. Y hoy y en la actualidad, ¿qué porcentaje representan las mujeres del total de trabajadores en el ámbito rural? Hoy más o menos de unos 140.000 empleos directos que se generan en el sector rural, podemos decir que están en el entorno del 20% en el caso de las mujeres, ¿no? Esto sin tener en cuenta la agroindustria. ¿O sea, empleadas empresarias? Exactamente, exacto, los dos niveles. Y bueno, justamente el desafío es ir a más. Y ahí en lo que tiene que ver con la población en general, no se da lo que se da a nivel nacional, sino que en el sector rural y en las poblaciones menores a 5.000 habitantes, contamos con un porcentaje menor a lo que es el nacional, ya que de unos 200.000 habitantes que podemos decir que están en el medio rural, un 46% son mujeres. Obviamente con tasas de desempleo muy superiores a lo que es para el caso de los varones. ¿Y estos números son parecidos a lo que pasa en otros países rurales en el mundo? No, nosotros estamos comparando con otros países, obviamente tenemos muchas cosas a destacar. Nosotros tenemos una situación, se ha avanzado mucho en lo que es políticas de género en el sector agropecuario. De hecho, estamos hablando de registros, algo que nosotros tenemos muy fuerte y se caracteriza nuestro país por ser muy avanzado en ese sentido, ya sea en lo que es agricultura familiar y también en lo que es mujeres rurales. Por eso se crea dentro de este plan el registro de mujeres rurales y vinculadas al sector agropecuario justamente para tener como público objetivo destinatario de diferentes políticas públicas. Y también eso se hace, se está haciendo a nivel del Ministerio de Ganadería en lo que es las estadísticas, las encuestas, incluso el Censo General Agropecuario con perspectiva de género. Es decir, a saber, bueno, cuántas hay y en qué situación están, quiénes son esas empresarias, quiénes son titulares de DICOSE, quiénes son titulares de explotaciones agrícolas. En el tema de la granja ahí tenemos registros también vinculados y que se está incluyendo la perspectiva de género. ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Cómo se comparan hombres y mujeres? Es mayor el de las mujeres. ¿Sabemos la tasa exacta? La tasa exacta no, pero está en el entorno, creo que supera el 6% en lo que es la diferencia entre mujeres y hombres. Es decir que hay más mujeres que quisieran trabajar y no pueden. Y en el caso de personas en actividad también es mayor la cantidad de hombres que de mujeres. ¿Y cuántas son las que ya tomaron los cursos? Bueno, ahí nosotros ahora lo estamos cuantificando porque justamente estamos cerrando un llamado que estaba abierto hasta hace muy poquito que se llama Inclusión Digital, que apunta a llegar más o menos a 3.000 mujeres. En una primera estapa estamos en 1.750, por lo menos iban hasta hace unos días 1.750, justamente estamos cerrando eso para poder pasar línea, pasar raya y ver a cuántas mujeres hemos llegado en los cursos de capacitación y no solamente en los cursos de capacitación, ya que hay muchas medidas, muchos instrumentos. Por ejemplo, la generación de un fondo de garantía para poder acceder al crédito. También hay apoyos en lo que tiene que ver con proyectos productivos de grupos de mujeres. Entonces también eso lo tenemos que ir cuantificando. Y después muchísima participación en diferentes charlas que también es hacia la interna del Ministerio de Ganadería y de la institucionalidad agropecuaria, porque este plan se hace también con la institucionalidad agropecuaria, es decir, todos esos institutos que se relacionan con el Ministerio de Ganadería, el Instituto Nacional de Carnes, el Instituto de Encolonización, INEA, etcétera, son 7. Entonces también se hace un trabajo muy profundo hacia adentro, para justamente lograr esa transformación que nosotros queremos lograr en los ámbitos de trabajo para después poder transmitir eso hacia afuera, ya que el vínculo es permanente entre las mujeres que queremos empoderar en el sector agropecuario y funcionarias y funcionarios que también están de este lado. ¿Cuáles son las medidas específicas que se están llevando adelante en el tema salud? Bueno, en el tema salud eso ya compete al Ministerio de Salud Pública. Nosotros sí hemos hecho en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública, sobre todo en la época de la pandemia, abocados a lo que fue una asistencia y un apoyo desde lo que tiene que ver con la salud mental, el apoyo motivacional, el tema de herramientas desde ese punto de vista para poder tomar decisiones. Y no solamente en estos casos dirigido a mujeres rurales. En principio fue a mujeres rurales, pero culminó siendo a toda la familia rural. Y bueno, ahí a través, por ejemplo, del plan agropecuario, se realizaron varias jornadas en todo el territorio nacional en ese sentido. Bueno, es una situación bien compleja la que atravesó el sector agropecuario y es bien complejo el tema de tomar decisiones, muchas veces que son urgentes, pero siempre pensando a mediano plazo, dado los ciclos productivos que tenemos en la agropecuaria y en la pesca, ¿no? Bueno, en eso trabajamos. Decisiones productivas estamos hablando. ¿Perdón? Decisiones productivas. Decisiones productivas, pero no es fácil muchas veces tener que decirle a la familia, bueno, tenemos que liquidar, yo qué sé, el tambo, tenemos que cambiar de giro o tenemos que decirle a los chicos que están estudiando en la capital, tienen que volverse o incluso en la ciudad y tienen que proponer el liceo por unos meses, ¿no? Porque, bueno, la verdad que se han dado situaciones bien complejas y, bueno, en eso trabajamos mucho con el Ministerio de Salud Pública. Y después en lo que es generar conciencia agropecuaria, es decir, a la hora de establecer políticas públicas de cualquier organismo, nosotros hoy tenemos más de 25 instituciones vinculadas, involucradas en la ejecución del Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, instituciones nacionales y también internacionales, pero, bueno, se dio la posibilidad de la interacción en lo que es generar conciencia agropecuaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a diseñar una política pública, cuyo público objetivo son las personas, no solamente las mujeres, son las personas que viven en el medio rural, bueno, tener en cuenta las características en el medio donde viven. No es lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, acceder a medicamentos en una ciudad, porque tenemos la farmacia cerca, que en el medio del campo. O lo mismo pasa con la asistencia en la seguridad. Entonces, también en eso trabajamos intensamente. ¿Y este Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias tiene contemplado algún capítulo destinado a abordar temas de violencia de género? No, específicamente no. Lo que sí nosotros hacemos es establecer los vínculos con los institutos competentes. Trabajamos fuertemente así con iMujeres. Por ejemplo, a nosotros, y capacitando también a nuestros funcionarios, nosotros detectamos alguna situación o incluso en los cuestionarios muchas veces que se realizan a las mujeres a la hora de inscripción en determinados cursos, cuando se detecta que pueda existir alguna problemática y tomamos contacto con la mujer y establecemos los vínculos necesarios, los efectos de que reciba la asistencia pertinente. ¿Es una situación habitual? Nos ha pasado, sí. No es lo habitual, pero ha pasado. Muchas veces en talleres, donde las personas se sienten quizás más cómodas o más contenidas, ha pasado, sí, donde se nos ha denunciado directamente o se ha manifestado y nosotros ahí tratamos de proporcionar en lo inmediato la asistencia que nosotros podemos, pero por supuesto enseguida consultar a los organismos competentes, porque son los que están capacitados para poder brindar el mejor apoyo posible. Muy bien, Fernanda Maldonado, directora nacional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, hasta aquí.